El alcalde de Miraflores, de hecho Jorge Muñoz, declaró que fue engañado, dijo, por los funcionarios de su municipio sobre la situación del Arcomar porque tomó la decisión de separar de su cargo al subgerente de Defensa Civil, Carlos Llerena. Finalmente separó al señor del cargo. No obstante, Muñoz aceptó que hubo un retraso, dijo, del municipio en la inspección de las salas de Cine VK, la cual estaba preparando cuando ocurrió el incendio que causó la muerte de cuatro trabajadores. Muñoz sostuvo que antes de viajar preguntó, dijo, a Defensa Civil si todo estaba en orden. Y estos señores le respondieron que sí, que no había ningún problema. Entonces el alcalde, bueno, se fue de viaje, fueron el subgerente de Defensa Civil y todos los que están bajo su responsabilidad, pero no solo ellos, también los de VK, expresó el burgo maestre.